Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo este pavimento Tienes la culpa y la cruz Yo quemo ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos Choro una lámpara de luz Porque el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Y es posible que no haya un destello Que alumbre un poquitito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mi corre la sangre vida Y es el alma que rasga un sentimiento Que canta y llora porque está muy fría Yo quemo ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta 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 Gracias.